Bueno, buenas noches para todas las personas que nos acompañan esta noche, agradecerles como cada mes su disposición su deseo de poder adquirir herramientas que nos permitan ejecutar los cargos que venimos realizando, que es la intención principal que tienen estas charlas de adultos en el movimiento, es poder entregar informaciones, poder entregar herramientas que nos permitan ejecutar los cargos y pues aumentar con ello la calidad en lo que hacemos desde cualquier cargo que tengamos en la organización como se había mencionado pues de manera anterior íbamos a tener unas charlas paralelas, entiendo que hay algunos temas ya por ahí Ramón nos decía, entiendo que hay algunos temas pues que son de interés para varias personas, esa es la razón por la cual las charlas van a estar grabadas ya estamos empezando a cargar, a organizar la información para cargarlo en el canal de YouTube que tenemos de la asociación para que las personas puedan revisar las charlas pues como en otro momento lo que queremos es tener una oferta variada para pudiéramos tener más espacios para poder realizarla pero pues decidimos hacer unas charlas paralelas para que las personas puedan ingresar a la charla que es de su interés que es una herramienta que más facilitaría su trabajo entonces pues agradecerle enormemente la Dirección Nacional de Desarrollo Institucional que nos acompaña esta noche con tres charlas de elementos muy importantes que vamos a tener una de ellas pues está relacionado con cómo implementamos la política a salvo del peligro dentro de los grupos Scout que a veces puede ser como un poco complejo pero en esta en esta sesión vamos a aproximarnos a cómo aterrizarlo al grupo Scout vamos a tener también un elemento muy importante de cómo manejamos la marca desde nuestras redes sociales que nos lo va a orientar nuestro Comisionado Nacional de Comunicaciones y también pues creo que varios hemos sentido en diferentes partes del país como la tierra se estremece entonces pues hay una información bien importante que desde nuestra Comisión de Gestión del Riesgo pues vamos a ofrecerles pues esta noche quisiera dar nuevamente las indicaciones vamos a tener tres charlas quisiera contarles una parte pues que ya nuestra directora había dicho y es que por tema de migración actualmente solo tenemos un para 300 personas esperamos pues no tener como dificultades con otras personas que no logren conectarse y quienes pues no logren conectarse por favor cuéntenos que estas charlas están siendo grabadas y que vamos a poder entregar esa información de manera posterior una vez pues avancemos en el proceso de migración y lo otro es que vamos a a renombrarnos en la imagen o donde tienen ustedes el nombre van a aparecer tres punticos le van a dar clic a esos tres punticos y le van a dar renombrar vamos a poner entonces el número uno el número dos o el número tres dependiendo de la charla que sea de su interés la charla número uno va a estar orientada por nuestra comisionada de A Salvo del Peligro ella va a orientar todo el ejercicio de esta charla la número dos va a estar a cargo de nuestro comisionado nacional de comunicaciones Franklin Suaza y ahí vamos a manejar pues entonces todo el tema de la marca redes sociales para el grupo Scout y la charla número tres la va a tener nuestro comisionado de gestión del riesgo Rafa entonces por favor hagan el proceso de renombrarse quienes tengan alguna dificultad pues por favor háganlo háganlo saber si tienen alguna dificultad para renombrarse bueno no siendo más entonces pues agradecerle a la Dirección Nacional de Desarrollo Institucional agradecer también por aquí a nuestro presidente que tenemos hoy presencia de nuestro presidente como en la mayoría de las charlas por ahí tenemos también otros consejeros que también se conectan a estas charlas algunos de los regionales encargados de de comisiones de adjuntos y bueno por ahí también tenemos a Ramón que nos acompañan todas las charlas que hemos tenido ha estado también presente Ramón entre otros entonces pues compañero Francisco eh agradecerte nuevamente y pues te dejo ya en tus manos para que ordines pues lo lo demás bueno muy buenas noches para todos los miembros de la Asociación Scout de Colombia presentes en esta charla de la dirección como lo mencionó la directora Natalia Santofimio en esta ocasión nos correspondió nuevamente a la dirección de desarrollo institucional y le hemos traído tres temas que pues consideramos son importantes que vayamos avanzando como todos los conocimientos que necesitamos ir sumando para mejorar y elevar nuestras competencias el único interés es que aprendan pregunten conozcan indaguen cierto porque todo todo el conocimiento que tenemos aquí o que le estamos proporcionando es para que ustedes tengan un mejor acercamiento a temas que pronto no son fáciles de de tratar en otros espacios y que esto aquí genera ya este primer acercamiento de verdad para la dirección nacional de desarrollo institucional nos complace poder acercarles más un poco el tema a salvo el peligro que es una directriz de la organización mundial del movimiento scout que es muy exigente hoy en día y sobre el cual recae una obligación inmediata en todas las organizaciones scout nacionales por lo cual Colombia es uno de los países que mejor lo está desarrollando en el área interamericana para que podamos ver esas implementaciones ya de forma más tranquila y más más interiorizadas y empoderadas dentro de cada uno de nuestros grupos scout también el tema de las comunicaciones dado que la organización mundial también ha hecho un esfuerzo importante porque la protección de la marca se haga se entiende se haga la comprensión de cómo debe ser el uso de la marca cuáles son las cositas que no se deben hacer y cuáles sí se deben hacer y pues obviamente para que ustedes tengan todo el contacto con la Comisión Nacional de Comunicaciones para que sus comunicaciones de grupo sean aún más efectivas yo sé que muchos lo conocen al comisionado cuando estuvimos en Nuevo Amanecer entregándoles las orientaciones para el crecimiento y en el compendio de comunicaciones que diseñó la Comisión Nacional de Comunicaciones dimos muchos tips que hoy les pueden reafirmar o para los que no pudieron estar pueden conocer y pues ni más faltaba todo hemos sentido y lo discutíamos con gestión del riesgo la importancia de que los scouts seamos esa parte que ayude a prevenir que podamos hacer ejercicios de prevención y fichas de actividad que trabajen el tema de la prevención en caso de los sismos en Colombia Colombia por tener tres cordilleras y estar en varios nudos sísmicos es importante que todos conozcamos las mejores maneras y cómo es que se comporta la tierra particularmente este año pues en Santander es normal que tiemble muy seguido pero este año hemos visto que ha temblado en diferentes zonas en el meta ha temblado en el mismo Cundinamarca ha temblado hacia el eje cafetero es decir se está moviendo bastante Colombia y por eso pues es importante dado que tenemos grupos scouts en 17 18 departamentos de Colombia que tengamos ese conocimiento base y que obviamente puedan interlocutar de la mejor manera con nuestro comisionado de gestión del riesgo al respecto quien nos trae un experto o sea él trae un experto en temas de sismología para que puedan ustedes sentirse tranquilos de que la información que van a recibir es de un alto nivel profesional pues nada disfruten las charlas de la dirección gracias a la dirección nacional de adultos que ha implementado esta charla de forma permanente durante este año 2023 y que han sido un éxito recurrente a todos ustedes por su compromiso y bienvenidos nuevamente los dejamos ya con la Franklin Orlando Suaza del comisionado nacional de comunicaciones quien va a estar redirigiéndolos a todas las salas entonces recuerden si van a participar en la charla de a salvo el peligro por favor renombrarse anteponiendo el número uno si van a participar en la charla de comunicaciones renombrarse anteponiendo el número dos y si van a participar en la charla de gestión del riesgo renombrarse y anteponer el número tres Dios los bendiga y que viva la hermana de a escado bueno muy buenas noches para todos entonces vamos acá hay personas que todavía no están renombradas valeria escobar tomás frías sandalina pineda robert llana conas del 828 paola reyes oscar rodríguez norberto soto maria camilo valero mcdonald muñoz ligia aristizaba leonardo alfonso lady sánchez lady ospina juan espinoza josué murcia por favor renombrense recuerden el uno para la charla de salvo el peligro el dos para la charla de comunicaciones y el tres para la charla de gestión del riesgo sino que simplemente renombren y antepongan el número para yo saber acá y poderlas asignar al salón que ya enseguida nos vamos para las charlas ¿cómo se llama? ¿cómo es lo que dice la directora? las charlas simultáneas paralelas paralelas nos están preguntando aquí si es posible tener las grabaciones de las otras charlas teniendo en cuenta que hicimos un proceso de migración entonces las charlas pues se van a empezar a cargar en youtube o ya definiremos pues donde las podemos cargar porque efectivamente están todas todas las charlas pero comunicaciones nos va a ayudar a empezar a cargarlas a youtube para que ustedes puedan acceder desde ahí sí efectivamente tenemos dos manos levantadas franklin adelante nuestro presidente Raúl Poe adelante franklin buenas noches a todos muy buenas noches yo solamente quería dar un saludo primero está Antonio Plaza pienso que debemos escuchar lo primero el que tiene la mano congelada adelante señor Antonio Plaza muy buenas noches una inquietud pues los tres temas son bastante interesantes de pronto hay algunos que tendrán más afinidad con alguno de los tres temas pero como decía ahorita Natalia es un espacio para aprender y preguntar entonces no es lo mismo que te compartan la grabación a que puedas participar en ese escenario y aclare las dudas que te hayan surgido durante el desarrollo de la charla por eso pienso que sería bueno que estos escenarios se hubieran podido o se pudieran programar nuevamente en horarios distintos para que todos puedan participar de los de los tres temas propuestos por ustedes porque los tres son bastante interesantes pero si existes a uno hoy te perdes los otros dos así la grabación está ahí pero no vas a poder hacer observaciones o preguntas que te salgan en el momento gracias Antonio si efectivamente pues sabemos que puede ser de interés para varios igual están ya conocen ustedes quienes son los comisionados que están a cargo en caso de que ustedes tengan pues como alguna pregunta alguna duda lo que queremos de la dirección es tener una oferta un poco más amplia donde las personas puedan ir de acuerdo a su interés o de acuerdo a la herramienta que requieran entonces pues esa fue como la oferta que hicimos de charlas paralelas pero pues bueno vamos a tenerlo en cuenta para para las próximas charlas que tengamos de no tener tantos temas tan interesantes al mismo tiempo nuestro presidente gracias Natalia muy bueno muy buenas noches a todos solamente quería comentarles el Zoom nada tiene que ver con el tema de la migración es una cuenta independiente que debemos agradecer a la región por su generosidad al compartirlo con la asociación Scout de Colombia bajo un convenio que hicimos entonces simplemente disfrutemos las charlas estamos 120 personas más o menos y bueno ahí cada uno irá al tema de mayor interés interés entonces felicitar a la dirección a las direcciones tanto a la de adultos como a la de desarrollo institucional por esta charla de hoy y bueno adelante sin más sin más pérdida de tiempo vamos a ustedes a las salas estamos atentos y seguimos con el tema de las migraciones vamos a tener estar unos días sin correos institucionales pero muy pronto los disminamos de aquí a la semana un abrazo bueno señora directora entonces vamos a soltar las salas ya y a las personas que van a estar por fuera entonces me permiten las personas que van a estar en la sala número 2 me regalan 5 minutos mientras termino de asignar a todo el mundo a las salas correspondientes para poder arrancar gracias a todos ustedes por estar acá de nuevo y nos vamos para las salas un abrazo para todos y disfruten las charlas bueno tenemos 28 personas acá en listo sin asignar fernando torres del 928 a donde a donde lo asignamos compiadino es que si les veo el número listo uno ángela amor uno cata se acabaron de renombrar uno adriana listo recuerda que yo estoy mi computador de respaldo es el que hice aquel a Pilar Sánchez 21 pasas ok les decía si no lo asignes bueno kenia janet peralta a que sala te asignamos kenia santa milena dusan siempre lista para ser virgen a que a que sala te asignamos esperame porque es que hace muy poquito entre jefecito no había no había podido ingresar a que tema a que tema quieres escuchar hoy el de asamble peligro el de comunicaciones o el de gestión del riesgo gestión del riesgo jefecito listo santa milena dosan con mucho gusto santa milena dosan por aquí siempre lista para servir santa milena a que sala te asignamos me recuerdas a salvo el peligro comunicaciones o gestión del riesgo que sala que recordamos a los que están todavía aquí en esta sala hay tres charlas el día de hoy la charla número uno es de asalvo el peligro la charla número dos de comunicaciones y la charla número tres de gestión del riesgo para facilitarlos enviarlos a las salas necesitamos que se renombren anteponiendo el número uno si quieren ir a la sala de asalvo el peligro antepongan el número dos si quieren ir a comunicaciones y antepongan el número tres a su nombre si quieren ir a gestión del riesgo así nos queda más fácil que preguntarles uno a uno ya hay unos que tienen tres bueno el Ricardo tiene dos y Atlántico jefe regional tiene uno Edgar Ríos uno hay unos que ya tienen que ya han puesto el número yo estoy moviendo algunos casi me va Frank no ese no y entonces seguimos acá Puerca compito te puedes meter a la sala tres para que lees el cojo a Luis Hernando Echoba que es el conferencista de la gestión del riesgo yo la jefa Natalia ah bueno sí espérame porfa entonces Adriana Juli Daniel Diego Molano Iphone trece Karen Vargas Ligia McDonald's María Matilde Oscar Sandra Osorio por favor renombrarse anteponiendo el número uno si van a participar en la charla de a salvo el peligro anteponerse el número dos si van a participar McDonald's salitas me sale la opción de moverme te muevo yo te muevo si quieres dale muevela porfa para que le asignen con José Luis Fernando Echoba porfa bueno entonces asignemos aleatoriamente compañeros que les parece a ustedes para que no nos demoramos acá es que hay unos que ya tienen el nombre ya tienen el número ya te mandé Natan listo Adriana por ejemplo hay una Adriana que dice uno donde está esa Adriana 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 no John listo uno Oscar Rodríguez Patiño está escribiendo que el tres de pronto no saben Julián Hernández David Arrieche Arrieche Venezuela Sandrita Matilde este nuestro amigo David que estaba en los primeros cuando llegó Juliánita por favor indíquenos a qué sala a la uno a la dos a la tres porque si no se nos quedan aquí y aquí no va a haber charla hola buenas noches no sé cómo renombrar para la sala a cuál sala quiere decir a la dos de comunicación listo ya te envié vale ok gracias jefe me voy entonces para la sala listo váyase para las dos y yo tengo aquí un minuto para empezar no se preocupe vaya vaya para su sala yo aquí voy despachando al resto listo bueno entonces compañero Carlos bueno Juliánita ya dijo que la uno entonces Juliánita salve el peligro amigo David a qué sala te enviamos Marli Gadena Marli Marli no te veo Marli en la uno porfa Marli Gadena en la uno gracias pero qué nombre tienes este ah ya es que estoy con el de muy buenas noches para todos cómo están espero que todos estén muy bien agradecerles a ustedes creer este espacio para para crecer juntos como como nación en el tema de las comunicaciones hoy pues como todos lo saben vamos a hablar acerca del tema de de las redes sociales de nuestro grupo Scout y vamos a empezar primero pues yo quiero pedirles a todos los que puedan prender su cámara porque a mí me da mucha mamera hablar con un cuadrito y hacer un monólogo solo entonces me gustaría que los que pudieran prender la cámara la prendan para que tengamos una charla un poco más interactiva y que podamos entonces vibrar a través de las comunicaciones con esta charlita me gustaría saber de qué región son quiero escucharlos escucharlos no me no me escriban porque no va a estar pendiente del chat abra su micrófono y y compártame de qué grupo es de qué regiones los escucho no fíjate no fíjate ok ok wilson cómo estás bien o qué qué más claudia cómo vas ok región scout mi cámara no ayuda mucho bueno gracias a ustedes hola jose domingo cómo estás un saludo gracias jose un saludo a william castro con funcionario nacional de cultura scout hola hola mucho gusto qué más pues bien ok saludar lady sánchez saludar a jose luis durán ricardo arce a claudia chistiva de la región santander a diego luna al jefe regional santander también está por acá a nuestro consejero nacional alejandro martínez qué más hermano bien o qué buenas noches ok listo buenas noches buenas noches que me habla baldo meléndez de grupo escrito con fanorte 3 de cucuta escrito de la nación hola baldo cómo estás un placer placer baldo buenas noches jefe hola lu la de la cámara pesadilla señor ok bueno gracias con mucho gusto les voy a pasar entonces por el chat un enlace para que se vayan a ese enlace por favor listo para que se vayan por ese enlace y me contesten esas dos preguntitas que les estoy haciendo para que hagamos un pequeño diagnóstico del que utilizamos qué redes sociales estamos utilizando en los grupos utilizando en los grupos y qué y qué y qué finalidad le estamos dando a la red social ¿no? bueno gracias para todos un saludo desde Cali Álvaro Muñoz del grupo SKAS 909 los fundadores hola Álvaro ¿cómo estás? muy bien jefe dice ¿cómo ha estado? bien gracias a Dios listo lléneme por favor en el enlace del chat es un menti es una pequeña encuesta todos vamos mirando allí hacia dónde es que estamos direccionando las redes sociales de nuestro grupo en caso de que nada más se use una o dos redes sociales nada más esas son las que rankeamos ¿verdad? sí simplemente exactamente organizarlas de mayor a menor como usted la utilice en especial el resto las acomodan si no las utilizan no importa pero pues las acomodan allí para nosotros seguir viendo como un estado real un estado real de como estamos utilizando nuestras redes sociales en el grupo franklin estás mostrando el chat de whatsapp ok gracias 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 ahí todos están viendo en pantalla ¿cierto? sí señor ya se ha el menti ok gracias son solo dos preguntas son solamente dos preguntitas sí esta y la segunda vamos a mirar qué redes sociales estamos utilizando más en los grupos de scouts ok ya todos contestamos la encuesta recuerden en el chat está el enlace para el enlace para llegar a la encuesta y contestarla simplemente es que organice las redes sociales en órdenes de prioridad como ustedes las utilicen y pues obviamente contestar la pregunta de cómo estamos y con qué fin estamos utilizando las redes sociales del grupo scouts es importante hola Mónica ¿cómo estás? hola jefe ¿cómo estás? bien gracias a Dios jefe Mónica buenas noches buenas noches Lu ¿cómo estás? ¿quién me habló? ah no es Lu sí es Lu Regiones Cahuila a ver ah ok ok va apunteando Instagram en esta encuesta y tenemos digamos que un foto finish ah bueno ya tenemos estamos llegando a a la meta dos respuestas con el con los con la forma en la que utilizamos las redes sociales que es informar a los integrantes del grupo y posicionar la marca vamos a mirar cómo está este tema del finish en las redes va apunteando Instagram ya todos solucionamos nuestra encuesta listo levantemos la mano por favor ya todos los que lo han hecho por favor para ir mirando acá listo simplemente levanten la levanten la mano eso en el chat en el emoticón de interacción los que ya hicieron por favor la encuesta muchas gracias epa muy bien muy bien que los que no han podido llenar la encuesta por favor en la parte de abajo está el enlace para poder llenar esta encuesta aprovechando afortunadamente en esta charla me acompañan oiga lucía de la región huila y única de la región del valle es un parte de mi equipo de comunicaciones agradecerles la asistencia al día de hoy y el apoyo a esta charla agradecerles a los que han contestado la encuesta entonces efectivamente esta es la realidad que tenemos en colombia tenemos redes las redes sociales se han convertido en un medio de comunicación bastante importante sobre todo por un tema crucial que es el tema de informar de impartir información cierto la fanpage el instagram y la fanpage son las redes sociales más utilizadas la red de tiktok que es una red social que a pesar de que es la red social para los jóvenes en este momento entre comillas pues ya se ha vuelto un poco más de han tenido un público un poco más adulto dado el gran contenido que hay allí pero pues tiktok es una red social que es muy orgánica eso quiere decir que digamos que usted fácilmente se puede viralizar allí ya me pueden bajar la manito los que tienen la mano levantada a medida que vaya apareciendo una pregunta entonces me alzan la manito y yo pues termino lo que esté diciendo y les doy la entrada para que me hagan la pregunta para que hagamos esta charla bastante dinámica entonces vuelvo y les digo los que quieran perder la camarita por favor préndanla para que hagamos una charla bien chévere y pues que de esta manera podamos fluir mejor entonces como les venía diciendo efectivamente Instagram y la fanpage de Facebook son las dos redes sociales que utilizan más los grupos sobre todo por una consecuencia realmente Instagram es la más importante pero la consecuencia de la fanpage es que tenemos enlazadas las cuentas entonces eso nos permite tener allí pues que todo lo que mandemos a Instagram sea también para la fanpage pero claramente son dos redes sociales que tienen objetivos diferentes para la organización o para las asociaciones de Colombia el sentido que le estamos dando a las redes sociales sobre todo a estas dos es que Instagram es nuestra red social fuerte con el objetivo de mantener informado y mantener entretenido el público al público que tenemos en este momento en la asociación ¿cierto? aproximadamente tenemos 14.700 personas en Instagram eso quiere decir pues que tenemos un gran público allí y que orgánicamente podemos llegarle a más o menos 30.000 personas teniendo en cuenta que la persona que es scout y que se fideliza con la marca hablándolo en temas de fidelización tiene más tiene 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 un público objetivo alrededor es decir que un muchacho o una persona que llega a la red social tiene un público de tres o cuatro personas más hablando de su familia específicamente su grupo primario entonces digamos que tenemos un potencial ahí fuerte eso se los estoy aclarando en este momento porque ahí es donde nosotros tenemos la posibilidad de poder posicionar una marca muy fuerte en las redes sociales de la asociación en las redes sociales de la región de las regiones que son redes sociales que nos ayudan para informar y mantener al público mantener al público al público objetivo informado ¿cuál es el público objetivo en este momento? pues la gente que todo que es parte del movimiento scout ese es nuestro público interno pero a nivel mundial y a nivel nacional la estrategia es poderles llegar a más personas cierto de manera externa es decir que más familias colombianas conozcan la propuesta del movimiento scout y que eso se convierta en una posibilidad de crecimiento y aprendizaje para los niños para los niños para las niñas para los adolescentes jóvenes y adultos de este país porque pues es claro que para todos para todos es el movimiento es para todos es decir todos aprendemos de alguna manera independiente de la edad que tengamos las redes sociales del grupo como tal como ustedes lo están diciendo acá cierto tenemos en este momento pues punteando el tema de posicionar marca pero ahí es donde tenemos que empezar a diferenciar para qué nos sirve la red social del grupo para qué sirve la red social de la región y para qué sirve las redes sociales de la asociación cierto las redes sociales de la nación del estamento nacional nos sirven para posicionar marca ok a través de la estrategia que podemos hacer con las regiones porque las regiones son la presencia de la marca en la región como tal por eso todas las publicaciones que hay o que deben de haber en las redes sociales están las dos marcas cierto está scout de colombia con marca 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 sombrilla que es la prioridad y está la marca de la región hablándolo pues en temas de las regiones que tienen su propia entidad gráfica pues estoy hablando de la flor de lis que tiene la región o de la insignia que representa el escudo o sea eso es como la representación gráfica de las regiones pero entonces el tema del posicionar marca para los grupos scout es complejo cierto porque para posicionar marca se necesita de mucho trabajo operativo y voy a hablarles en temas operacionales como es que una red social funciona en su tema operativo porque no es solamente montar fotos y videos a un instagram cierto inicialmente la red social cuando nació instagram específicamente nació para 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 que la gente compartiera su álbum de fotos ciertos fotos y sus videos simplemente con el transcurrir del tiempo la red social empezó a mutar a una plataforma de ventas muy grande y a través de esa plataforma de ventas pues la gente empezó a hacer bastantes negociaciones pero como ustedes han dado cuenta la red social instagram como tal se ha convertido poco más difícil poder posicionar una marca cierto eso se hace a través de los números a través de la interacción que usted maneja en las publicaciones es decir la estrategia que usted tiene que tener a través de la imagen y el video en la red de instagram es bastante compleja para poder llegar a números es decir que si la red social está orientada a la venta entonces usted a través de la estrategia de la producción audiovisual es decir del video y de la imagen estática hablando de imagen estática como aquella imagen que tiene un fondo que tiene unas palabras o un copy publicitario y que va orientado a informar o a entretener o a vender ¿listo? o a generar una necesidad porque realmente las redes sociales en temas comerciales sirve para despertar necesidades en la red social para el grupo scouts nosotros como la estamos viendo es una red social que es informativa es para mantener al público interno ¿quién es el público interno de ustedes? pues todos los integrantes del grupo scout es decir que los muchachos que tienen ya la posibilidad de tener un dispositivo móvil estoy hablando de los niños que tienen 13 años hacia adelante ¿cierto? pues sabemos que algunos padres son un poco permisivos con eso y entonces hay niños de 10 de 8 de 11 de 12 años con dispositivo móvil pero no es lo ideal según las políticas la red social usted puede crear un usuario personal desde que usted tenga 13 años comprobados ¿cierto? y las redes sociales se han cuidado mucho acerca de eso porque ya estamos hablando de políticas de publicidad por eso en el acuerdo que nosotros tenemos en CIS Scout está muy claro en las políticas de protección de datos y aparte de eso en el tema de imagen usted cuando los papás están llenando el formulario y están firmando el acuerdo también están aceptando que nosotros de alguna manera podamos utilizar las imágenes y los videos que se están apareciendo en redes sociales como propiedad de la asociación Scout de Colombia eso es bastante importante que lo tengamos en cuenta eso también pasa para la red social que ustedes tienen en su grupo ¿cierto? antes había mucho mucha dificultad por el tema de las imágenes de los menores ¿cierto? pero ahora pues digamos que entre comillas no lo hay tanto lo que sí lo que sí tenemos que cuidarnos es en la calidad de imágenes y de videos que tenemos que estar montando las redes sociales yo voy a voy a tratar de coordinar acá voy a tratar de compartir y voy a tratar de compartirles a ustedes una partecita de un curso que es el curso de marca estado a nivel mundial en ese en ese curso de marca a nivel mundial hay un checklist ¿cierto? de cómo ustedes escoger una fotografía que es adecuada para montarla a una red social ok las redes las fotos posadas es decir las fotos cuando estamos todos alegres tomándonos con nuestra pañoleta y nuestro uniforme escado son muy bonitas pero nosotros como si algunos se han dado cuenta nosotros no lo montamos es en el en la parte de Instagram donde dice es en el apartado de historias ¿por qué? porque nos duran solamente 24 horas y la estrategia de tener las historias constantemente pues nos sirven para que la red social esté todo el tiempo digamos que en una interacción muy leve pero está todo el tiempo activa la red social pero en el grupo scout en el grupo scout digamos que hay una hay una gran hay un gran movimiento el fin de semana eso es lo que hemos identificado que hay historias en el fin de semana y que después en la semana digamos que hay una o dos publicaciones y vuelve y se reactiva el fin de semana eso mismo pasa a nosotros en las redes de la nación la interacción más grande sea el fin de semana porque todo el mundo está compartiendo sus historias de lo que está viendo en el grupo scout entonces nosotros tratamos de respostear ¿cierto? y en la semana pues tratamos de publicar una o dos veces y movemos mucho las historias pero pero en el grupo si hay un leve movimiento el fin de semana hay una de pronto hay algunos grupos que publican en la semana o el mismo domingo cuando ya se terminó la reunión y y ya en la semana pues prácticamente es como medio muerto ¿cierto? a no ser de que tengan un evento a no ser de que alguna rama tenga algo bueno eso es otra cosa porque hay una cosa es las redes sociales del grupo y ya encontramos patrullas que tienen su propia red social comunidades clanes eso es lo que la tropa como tal o sea ya cada grupo scout tiene su red social entonces se estarán dando cuenta nosotros en este momento que es lo que tenemos que hacer para poder conocer a gran escala cuáles son todos nuestros medios de comunicación teniendo en cuenta que los medios de comunicación no solamente no son los digitales sino que también son los impresos o los medios de comunicación tradicionales como son la prensa la radio y la televisión entonces allí nosotros apenas terminemos con todo este proceso de la migración a los correos electrónicos vamos a poder reactivar una encuesta que queremos hacer con todos los grupos scout para saber cuáles son los medios de comunicación ahora ustedes que están acá y que están compartiendo esa experiencia con nosotros pues la idea es que más adelante cada uno de ustedes pueda estar certificado para manejar la red social de su grupo scout para nosotros es motivo de tranquilidad de que usted sepa cómo manejar la marca no solamente la marca la asociación scout de colombia sino la marca a nivel mundial y por qué debe saber usted por qué debe saber usted qué imágenes se deben montar a las redes sociales del grupo o a las redes sociales del clan de la comunidad de los pioneros de los güivelos todas estas ramas que en este momento tenemos en la asociación entonces es importante yo voy a permítanme un momentico yo voy a tratar de no sé si de pronto mi compañera Mónica o Lu quieran agregar algo mientras yo puedo acá compartirles a ustedes parte de lo que es la experiencia del manual del curso del manual de marca bueno también hay que tener cuidado cuando se maneja el logo de la organización mundial scout ellos han hecho mucho énfasis en donde se debe colocar en las publicaciones y también para ellos es importante que en las publicaciones significativas esté presente este logo él se debe colocar en la parte superior derecha la el equipo de comunicaciones en Trilop tiene dos de estos logos uno a blanco y otro para que se pigmente de acuerdo a la presentación que se va a realizar y desde ella diseñe la la digamos la presentación con la que queremos mostrar al grupo esa marca tiene una manera de construirse que pues como ya está en la en la base de datos de datos de este programa se llama uno más hay jefe como es que se llama este programa en nuevo amanecer uno más muchos más en nuevo amanecer se encuentra ese kit de elementos para la presentación de de este tipo de logo cuando se maneja también la marca del grupo ella pues debe estar en la parte inferior y pues no más grande que la marca de la WOMS pero también puedo hablar por lo personal en los grupos SCAODA hay muchas personas que toman las fotografías y se las comparten a quienes se encargan de la comunicación entonces hoy los que estén aquí participando pues recordar cómo se deben hacer para que cuando compartan esas imágenes estén como acordes a lo que desea transmitir como tal la marca SCAODA que es un movimiento en la aventura en la acción y pues la imagen esto pues no no aporta sería como mi aporte desde el equipo gracias Lu hay un jefe con la mano levantada jefe adelante Daniel adelante Daniel todo hola Franklin buenas noches para todos quería hacerte una preguntita Franklin ese curso que tú dices del manejo de la marca donde lo podemos conseguir porque sería muy interesante poderlo hacer no sé si tengas de pronto el enlace de la plataforma de la oficina SCOT mundial para que lo puedas compartir lo podamos realizar y otra cosita normalmente por ejemplo en el marco mundo mejor por ejemplo se tienen también los manuales de marca de cada uno de los desafíos así como también sé que existe el manual de marca de la marca SCOT desde la que lo tiene la oficina SCOT mundial no sé si sea posible también que nos puedas compartir ese manual de marca que pues ahí nos dice por ejemplo la codificación del color morado que tiene la digamos la flor de list mundial tiene la codificación de hasta qué tamaño se puede encoger la flor de list mundial etcétera etcétera entonces sería muy interesante y muy chévere que nos puedan compartir también esa información era eso gracias que gracias Dani sí claro efectivamente al final del curso les vamos a compartir el enlace para que puedan hacer el curso de marca de marca bueno no es un curso de manual es un curso de manejo de marca más que de manual el manual pues es como la orientación y cómo está construida la marca como tal en este curso pues se van a dar cuenta cómo la marca SCOT a nivel mundial se construyó y cuáles son las diferentes simbolismos que hay a través de la de la marca también se van a dar les voy a les voy a a presentar en este momento les voy a hacer una presentación aquí confirman que estén viendo por favor la pantalla esta partecita cierto las se las quería mostrar a ustedes porque está la lista de verificación que tenemos para poder montar imágenes y videos a la red social listo sea cual sea sea de un estamento nacional sea de un estamento regional o sea de un grupo scout por eso es tan importante que todas las personas que van a administrar redes sociales pues tengan el conocimiento porque esto es lo que nos permite a nosotros posicionar la marca y que nos permita a nosotros también cuidarnos de todo ese manejo de imágenes para los menores entonces dice esta es la lista de verificación toda toda imagen o video que cumpla con esta lista verificación pues es aceptable para poderla montar en una red social dice hay gente si normalmente todas las fotos o videos que nosotros tenemos siempre hay hay movimiento o hay hay personas pues que eso es una eso es una relación de del marketing relacional que tenemos nosotros en la organización es decir para nosotros lo más importante son las personas entonces siempre debe haber gente por ejemplo si usted le va a tomar una foto a la construcción de una mar de una la foto que hace que vaya orientada a mostrar cómo los muchachos hacen una construcción entonces usted no le va a tomar la foto directamente al amarre cuadrado ya hecho usted lo que va a tomarle foto va a hacer énfasis a las manos que salgan haciendo la construcción que es mucho más interesante que ver un nudo ya listo entonces eso me parece interesante que lo tengan en cuenta ya que que es patrimonio scout pues todo lo todo lo que nosotros tenemos como como simbolismo como lo que nos representa que es la pañoleta que es el uniforme que son nuestros emblemas que es el giguel que es una gorra con una flor de lis o sea todo eso hace parte de nuestra identidad como scout el estilo colores naturales que no sea posada o estática es decir la idea es que a través de las fotografías o de los videos siempre mostremos movimiento ¿por qué? porque eso es lo que es el movimiento scout un constante movimiento entonces fotos donde los muchachos estén corriendo que estén disfrutando que estén haciendo cosas son las aceptables para subirlas a las redes sociales en temas de actividades que sea emocionante que sea comprometido que sea autónomo ¿cierto? todas esas son cosas que son importantes tenerlas en cuenta en temas de diversidad que se muestren que hay puntos o sea recuerden que nosotros somos un movimiento que tiene una política de diversidad e inclusión entonces es bastante importante que siempre en nuestras fotografías aparezcan hombres y mujeres ¿cierto? ¿por qué? porque eso es lo que nosotros estamos proyectando esto es poder generarle una relación con lo real a lo que nosotros nos estamos en una red social que para nosotros lo más importante es que las redes sociales nuestras sean cosas absolutamente reales que es lo que estoy pasando allí que no sean cosas producidas que sean reales entonces mostrar diferentes culturas mostrar diferentes edades mostrar los géneros bastante importante bastante importante tener en cuenta todo esto entonces cuando todas las imágenes y todos los videos cumplen con este checklist entonces es una imagen aprobada para poderla montar a una red social entonces a ustedes hoy aquí que son aproximadamente unas 25 personas o más a ustedes hoy les está quedando claro que las imágenes todas las imágenes que nosotros a veces sumimos en las redes sociales utilizamos para alguna pieza estática a veces a veces vamos como en contra de lo que quiere la marca mundial y nosotros pues a través del estamento nacional y todas las oficinas nacionales pues digamos que tenemos una gran responsabilidad en poder promover a través de toda esta buena práctica el mundo digital pues poder promover el movimiento escado como debe de ser ¿cierto? entonces es importante que lo tengamos en cuenta ahora bien ahorita que les hablaba acerca de todo el trabajo operativo que nosotros tenemos en una red social sobre todo para el estamento nacional pues nosotros en este momento aproximadamente tenemos unas entre 13 14 personas que están activas en el equipo de comunicaciones y tenemos 5 equipos de trabajo ¿cierto? y pues tenemos en cuenta que es un tipo de esta es una organización voluntaria que no tiene ningún tipo de remuneración en términos generales para poder hacer todo esto ¿eso qué implica? pues que más manitos tengamos pues vamos a poder cumplir de una manera un poco más eficiente desafortunadamente pues también hemos tenido algunas dificultades pues porque el voluntariado es un voluntariado comprometido y no un voluntariado simplemente alzar la mano y yo quiero participar pero no lo estoy haciendo entonces eso es importante y a veces cuando uno es líder de proceso se le hace uno bastante complejo poder cumplir y tener como todo tener a todo el mundo muy contento por decirlo de esa manera la Comisión Nacional de Comunicaciones atiende a 19 comisiones ¿cierto? pues a cada una de las comisiones a cada uno de los departamentos de estamentos hay que darles un tema de su prioridad entonces eso implica que nosotros nos organicemos muy bien ¿por qué les estoy haciendo esta claridad? porque las redes sociales de las regiones y de los grupos escados digamos que entre comillas no deberían de tener tanta complejidad ya te voy a dar la palabra Álvaro no deberían de tener tanta complejidad ¿cierto? porque la red social de la región y la red social del grupo en temas generales las del grupo no son para posicionar marcas para mantener un público objetivo informado ¿cuál es el público objetivo? pues el público del grupo scout ¿cierto? y que a través a través de esa de esa de esa trabajo que se haga a través de las publicaciones digamos que trabajo entre comillas porque pues como lo venimos vivenciando ahorita las redes sociales de los grupos scout tienen un movimiento el fin de semana tienen un movimiento una vez en la semana y ya o cuando hay algo muy específico en temas de piezas estáticas para informar algún evento o alguna actividad económica que se haga en el grupo entonces cuando el grupo scout se mete en la película de hacer un posicionamiento de marca eso quiere decir que vamos a hacer una parrilla de contenidos en el estamento nacional tratamos de manejar una parrilla de contenidos de más o menos unas 25 publicaciones o eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer de tener 25 publicaciones a la semana ¿por qué? porque nosotros somos una red social orgánica en la que hay que mantenerla en constante movimiento precisamente porque las experiencias nos han dado esa respuesta en el pasado Canare nosotros tuvimos tres o cuatro publicaciones diarias tuvimos más de 50 publicaciones en historias es decir que todo el tiempo manteníamos a la gente informada de lo que estaba pasando en el campamento y eso nos trajo una interacción de más de 50 mil cuentas nuevas y eso nos trajo como 1750 seguidores más en la cuenta de Instagram pero como ustedes se dan cuenta pues esto requiere mucho movimiento de fotógrafos que estén disparando todo el tiempo de estar montando actualizando la red social de estar haciendo actividades que le generan una buena interacción entonces las redes sociales de las regiones se van activando siempre y cuando hayan eventos regionales o haya algo importante que informar como por ejemplo los cursos de adultos en el movimiento los eventos regionales ahí se reactivan mucho las redes de las regiones sobre todo en sus etapas antes del evento porque es una etapa de información ¿cierto? y que en la región si se necesita generar una interacción precisamente para mantener al público informado y actualizado entonces hay que generar técnicas de interacción y esas técnicas de interacción se generan a través de la producción y la producción si la va a hacer un grupo de personas que estén trabajando con el comisionado regional es decir nosotros estamos visualizando de que aproximadamente un grupo de una comisión regional debe tener cinco personas como mínimo para poder funcionar con las redes sociales y eso súmele al equipo de los comunicadores de la red de jóvenes porque la red de jóvenes no funciona como una isla aparte es un aliado de la comisión Roberto del Tiempo pero también es un aliado de la comisión de comunicaciones ¿cierto? entonces ahí debe haber un trabajo en equipo y en los grupos Scouts entonces debe haber un tema de una administración básica que debe ser primero de la persona responsable de manejar la red social segundo si hay redes sociales en el grupo es decir que la clan tenga red social que la comunidad o la sociedad tenga redes sociales que la tropa o las patrullas tengan redes sociales todas esas personas deben estar en un grupo en un grupo de trabajo en el que se esté visualizando que las publicaciones y que la comunicación del grupo sea una misma porque las redes sociales no deben ser o sea la red social cuando es creada ya hace parte como de los activos digitales del grupo Scout y ahí es cuando empieza a haber un poquito administración pero siempre y cuando tengan en cuenta que no es para posicionar marcas sino que es para mantener a un público informado ahora cuando usted tiene un objetivo de poder por ejemplo conseguir recursos como lo veía ahorita en la encuesta que algunos lo están haciendo para el tema de consecución de recursos entonces allí se hace importante pero no necesita una estrategia como tal es decir necesita eso unas publicaciones que estén bien definidas bien construidas en temas gráficos en la red social que estén publicados y que en el momento en que usted está haciendo el contacto a la gestión institucional con la empresa o con la persona o con la institución con la ONG o con la persona de interés entonces redireccionarlo a las redes sociales y ahí sí pues ahí sí es donde empieza a ser muy relevante el tema del marketing impreso porque acuérdense que nosotros tenemos herramientas para la hoja de membrete tenemos herramientas para presentaciones de los grupos de scout tenemos herramientas para las actividades de presentación y allí usted puede poner las redes sociales del grupo scout ¿cierto? eso es un trampolín recuerden que el marketing impreso es un trampolín ahorita al marketing digital entonces ahí sí hay digamos que entre comillas un tema de estrategia un tema de posicionamiento de marca porque usted lo que está haciendo es direccionando un grupo objetivo a esa información ¿cierto? entonces es importante que ustedes lo tengan en cuenta le voy a dar la palabra al jefe del grupo del valle que me está levantando la mano que pena compa tienes algo que decir sí buenas noches jefe relacionado al tema que vienes hablando pues digamos que este tema de comunicaciones tiene una línea muy delgadita con el tema de a salvo el peligro ¿sí? en cuanto al tema sobre todo el tema de registro fotográfico y todo eso pues por ejemplo en el caso de mi grupo no tenemos pues una persona pues que sepa si que tenga pues buena bondad en el tema de fotografía y lo que tratamos es nosotros pues en la jefatura pues tomar algunas fotitos con nuestros celulares pero se nos fue el jefe Álvaro hola se nos fue ok listo bastante importante lo que nos está diciendo Álvaro existe bueno como acompañar el tema del tema sí acompañar el perdón este punto sobre el tema de hacer el buen peligro y pues tratar de uno poder publicar algo que verdaderamente no tenga pues un impacto contrario a lo que nos puede tener ¿sí? gracias gracias Álvaro sí es bastante importante tener en cuenta todo ese tema por eso cuando cuando estamos hablando de de que las imágenes no deben ser imágenes posadas deben de tener o sea ahí es donde estamos empezando como a tener mucha seguridad en lo que nosotros estamos mostrando ¿cierto? porque pues la idea es que si usted tiene una composición de una foto en la que hay niñas y niños o jóvenes jóvenes adolescentes de ambos géneros estén allí pues tratarlo de que no estén mirando la cámara como tal sino que estén en acción estén mostrando el movimiento recuerden que lo que nosotros queremos es que constantemente estemos mostrando los muchachos que están haciendo nosotros utilizamos mucho las fotos las fotos en donde hacemos un zoom ellos están de espaldas pero están haciendo zoom a lo que ellos están haciendo como tal si están haciendo una actividad de relevos o si están haciendo un paso de comunidad clan o si están haciendo ese tipo de cosas parece que es interesante mostrarlas pero desde el punto de la óptica de las imágenes y los vídeos que podemos mostrar en redes sociales si es muy importante que lo tengan muy en cuenta como les decía ahorita tener en cuenta un posicionamiento de marca es desde desde varios puntos de vista es decir desde los logos ahorita uno nos hablaba de la aplicación de los logos y cómo podemos utilizarlos cierto que es lo más importante para nosotros de que usted tenga en cuenta que usted está representando cada uno de ustedes es representante de la marca Scout a nivel nacional y a nivel mundial si y que a través del logo de su grupo a través del logo de la región a través del logo Scout de Colombia usted le está generando una institucionalidad entonces nosotros queremos encadenar una estrategia de posicionamiento de la marca encadenada desde el grupo Scout región y nación cierto en este momento pues la tenemos de arriba hacia abajo porque así es como nos toca hacerlo pero para nosotros lo más importante es poderles ayudar a todos ustedes a que ustedes tengan un buen manejo de la marca en los grupos Scout porque realmente allí es donde están concentrados los padres de familia los padres de familia pues que nosotros lleguemos a unos números muy altos en el tema de interacción en las redes sociales de la asociación pues eso nos va a generar una consecuencia porque más adelante a un consejo Scout Nacional le podemos decir vea tenemos las redes sociales que representan más o menos unas 100 mil personas de interacción por semana en las redes sociales y de que eso le pueda servir al consejo Scout Nacional a que lo vea como una fuerza de venta para conseguir convenios para nosotros cierto es decir tocarle la puerta a todas las marcas que están alrededor de Scout de Colombia de Cato de Alemán no sé cualquier cualquier tipo de marca que pueda estar alrededor de nosotros cierto entonces ahí es donde nosotros nos vemos relevantes en este momento pues estamos en ese trabajo de poder posicionar y cada vez que vamos creciendo en las redes sociales de la nación eso quiere decir que hay hay un trabajo hay un trabajo mancomunado desde encadenados de la región y la nación porque en este momento pues lo tenemos ahí encadenado hay unas regiones que nos repostean absolutamente todo y que manejan muy bien la marca teniendo en cuenta que cada una de las publicaciones de ellos está Scout de Colombia y que cada vez que ellos hacen una publicación a nosotros nos etiquetan porque las redes sociales de la región como dice digamos que tienen un número de seguidores alrededor de los dos mil de los tres mil seguidores cierto pero el apalancamiento que nosotros le podemos dar desde las redes de la nación que tiene 14 mil técnicos es mucho más grande ahorita Daniel nos estaba hablando de los proyectos a nivel mundial cada uno de los proyectos mundiales tiene un manual de marca que manejar que es cuando queremos por ejemplo promover que uno de los muchachos nuestros está haciendo un proyecto de un mundo mejor apalancado de un presupuesto y que supongamos que está haciendo un trabajo de mensajeros de la paz a nivel mundial pues ahí es donde tenemos que implementar todo el manejo de las marcas de cada uno de esos proyectos cierto para poder mostrar lo que queremos mostrar por eso es bueno tener claridad de cómo es que se maneja en ese tema de marca de manera básica es decir hay que tener en cuenta las imágenes que representan esos proyectos porque todos los proyectos que maneja el mundo mejor son proyectos mundiales patrimonito scout del mundo mensajeros de la paz el tribu tierra Daniel pues nos nos dará mucho más relevancia bueno tenemos mucho más conocimiento que yo en todos estos proyectos mundiales pero cada uno de los proyectos mundiales maneja su propia representación entonces tenemos que tener muy en cuenta también eso en las publicaciones que hagamos en un grupo sobre todo mostrando lo que los muchachos están haciendo con esos proyectos mundiales cierto sí adelante Daniel tiene la mano levantada porfa hace ratico hola Dani yo Frank gracias Mónica bueno hay varias cositas desde el punto de vista legal netamente legal hay que tener muchísimo cuidado con el manejo de los de mostrar a los menores de edad en en redes sociales y aquí me surge entonces una una duda o pues un tema que es un poquito complejo de manejar que tú lo estabas precisamente hablando al principio Franklin y es la autorización por parte de los padres de familia del manejo del manejo de la imagen de los menores de edad en las diferentes redes sociales ya sean de la nación de la región o de los mismos grupos scouts hay muchos grupos scouts que se que se blindan en ese sentido y hacen una un documento en el cual los padres autorizan el uso el uso de la imagen de los menores de edad y son los mismos padres quienes quienes lo quienes lo lo firman pero tú nos decías al principio que en la plataforma scouts cuando el papá entra hacer la 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 inscripción de los niños de los menores de edad ellos pues deben firmar una una serie digamos que deben aceptar una serie de de documentos entre esos me imagino está el del uso de la imagen de los menores de edad cierto así es así es en el texto del manual de perdón en el texto del acuerdo cuando el papá lo lee se va a dar cuenta que allí están todo el tema de la autorización de manejar la marca más sin embargo desde el estamento nacional somos bastante cuidadosos con eso y por ejemplo si vamos a publicar algo de un novato entonces tenemos que yo la verdad me curo mucho en salud y hablo directamente yo lo sé yo lo sé yo lo sé porque ya ha pasado varias veces en los cuales te decimos Franklin tenemos este grupo scout que tiene este novato que tiene este proyecto para que lo publiquemos lo primero que nos pides es mándenme la autorización así es por whatsapp o por parte del padre me parece muy bien pero yo sí pero sí pero sí quiero tener muy claro que en la en la plataforma de ciscount existe existe esa 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 opción ahora qué pasaría si el padre de familia no quiere dar su consentimiento para el uso de la imagen del de su hijo menor de edad es un solo documento donde está eso o son varios documentos que el padre tiene que firmar es un solo documento Daniel es un solo documento y pues si hay alguna manifestación específica de algún padre de familia en el que dice que no autorizas el manejo de su imagen pues en el grupo de escape deben estar muy vigilantes a eso porque pues si el padre de familia no autoriza eso pues simplemente no se tiene en cuenta y ya lastimosamente pues hay que hacerlo de esa manera y hay que ser muy cuidadosos le voy a dar la palabra a Alejandro Martínez espérate una última cosa Franklin ya que estamos hablando de manejo de marcas de las de las iniciativas del marco mucho mejor hace poco y pues que ya también compartirlo con ustedes hace poco justamente a través de la oficina Scott Mundial logramos tener la licencia de la producción aquí en Colombia de todas las de todas las insignias del marco mundo mejor y obviamente pues nos enviaron a Colombia los manuales de manejo de marca de cada pues de los de los diferentes de los diferentes insignias yo quería saber si si quieres que te mandemos a ti también esa información a la a la Comisión Nacional de de comunicaciones para que ustedes también lo tengan y puedan también de esa manera generar imágenes que tengan que ver con el marco mundo mejor y que tengan en cuenta lo que dicen los manuales claro que sí Daniel esas informaciones es absolutamente bienvenida y pues la idea es ahorita voy a compartirlas a ustedes un Trello me imagino que todos saben que es Trello bueno Trello para los que no saben es una herramienta que le permite hacer seguimiento a todas a proyectos y pues desde allí nosotros estamos haciendo el seguimiento de nuestras actividades en comunicaciones y sobre todo ahora pues que vamos a migrarnos para el servicio de correo electrónico de Gmail entonces en ese Trello están todas las herramientas que ustedes necesitan para manejarlo en el grupo de scout le voy a darle la palabra a nuestro consejero Alejandro Martínez para entonces seguir dándoles más información acerca del manejo de las redes sociales en los grupos de scout adelante Alejandro tranqui muchas gracias buenas noches para todos para todas yo creo que son dos temas que van en paralelo digamos que la organización tiene que blindarse frente a posibles o presuntas demandas por manejo de imagen portales es algo que ya está reglamentado hace muchos años y tiene que ver con un tema de cómo se protege legalmente la marca que trabaja con menores de edad como todos trabajamos con menores de edad sobre eso también hay otras prevalencias cualquier asociado dar su consentimiento al ser asociado y al aceptar y al tener ingresos y al poder registrarse por derecha está dando su consentimiento informado de su imagen de marca pero uno también habla con los muchachos yo lo manejo en mi grupo y tenemos uno que Pipe vamos a tomar fotos y el mañana sabe que se senta esto también tiene que ver con un tema también de respeto con el muchacho aquí digamos cuando la foto es con el muchacho el muchacho se ve bien está bien arreglado está bien uniformado se sintió cómodo o le subimos la imagen de cuando él estaba pasando para nosotros muy bien pero él estaba pasando el peor día de su vida estaba pasando por primera vez una travita son como esas fotos de oportunidad que pueden pasar pero es una conversación muy franca con el muchacho bajo la lógica de todo lo que ya debemos saber todos como dirigentes frente a los marcos legales en los que incurrimos al manejar imágenes con los muchachos y por último aportar que me gustó mucho Franklin lo que al principio dijiste es que los que estudiésemos en esta charla de alguna forma íbamos a ser abanderados de las comunicaciones de nuestros grupos eso me parece importante porque piénsenlo en cualquier otro espacio que no sea scout no es raro que hay un grupo de niños y una cantidad de adultos tomándoles fotos absolutamente raro si debe haber una persona encargada por seguridad de los padres que llegan además que no saben que somos nosotros una persona encargada en algunos grupos ya lo está manejando inclusive con chalecos encargada de poder tomar fotos a los niños en las actividades porque pues no deja de ser una actividad una actividad que a todas luces no es normal adultos tomando los fotos a los niños es lo que quería aportar de momento Franklin y muchas gracias por el espacio gracias Alejandro bueno les acabo de compartir a todos ustedes en el chat el enlace para el curso de marca listo y también les acabo de compartir el tablero allí en ese tablero Daniel cuando nos mandes todos los manuales de marca entonces de los de las iniciativas mundiales para mundo mejor ahí los vamos a poner todos para que todos tengan acceso a esa a ese tablero listo ahí ahí ya hay algunas cosas del marco mundo mejor y hay unas unas uno los diferentes logos de los diferentes de las diferentes iniciativas desafíos iniciativas pero sí voy a subirte también Franklin los manuales de marca de todo de todo eso de todo eso también para que lo tengamos todos ahí sí súper bien gracias Daniel por esa por esa parte porque es importante tenerlo y saber cómo manejar la marca teniendo en cuenta que estamos manejando marca entonces vamos a hacer un trabajo operativo listo la y cuál es la idea la idea es que me empiecen a compartir acá por el chat las redes sociales de su pues scout y no importa no se preocupen la idea no es hacer un ejercicio así le da esto está mal o está bien no lo importante es que todas estas cosas que vamos a hablar acá pues nos permitan a nosotros mejorar mejorar la calidad de lo que estamos mostrando en las redes sociales basados en lo que yo les dije ahorita tengamos en cuenta que para que ustedes no se monten en una película de posicionamiento de marca porque a través del posicionamiento de marca hay una cantidad de actividades que se hacen es manejar una parrilla contenido es tener un equipo detrás de esa parrilla para poderlo hacer es tener una muy buena producción audiovisual es decir la buena fotografía de los buenos videos y sabemos que pues en los grupos todos no vamos a tener cámaras digitales semi o profesionales para hacer las fotos entonces tenemos que utilizar en nuestro nuestra nuestro celular entonces muy pronto a nuestros comisionados de comunicaciones de las regiones en el INDAVA nacional que vamos a tener en el mes de noviembre 4, 5 y 6 de noviembre vamos a darles a ellos el manual operativo para redes sociales para grupos de scouts a través de ellos es que a ustedes les vamos a dar tips muy claros acerca de cómo hacer la fotografía y cómo hacer cómo empezar a utilizar la inteligencia la inteligencia artificial para generar ciertas cosas importantes dentro de las redes sociales para que eso no sea un trabajo muy dispendioso para ustedes ¿cierto? cuando ya la estrategia en las regiones y en el estamento nacional es esta estrategia de posicionamiento de marca créanme que siempre lo vamos a tener a ustedes en cuenta porque esta marca a nivel nacional se posiciona a través de los grupos de scouts a través de las regiones y a través del estamento nacional teniendo en cuenta que el fin último de toda esta cadena son las redes nacionales porque de esa manera es que vamos a poder generar más herramientas a todas estas personas que están alrededor de la gestión institucional de la organización a hacer más cosas y a hacer el movimiento scout en Colombia muchísimo más grande ese es nuestro objetivo hacer que seamos relevantes en una sociedad que necesita que este movimiento scout sea de aporte a todos los niños niñas adolescentes jóvenes y adultos de este país entonces vamos a empezar a mirar primero vamos a mirar la red social de nuestro grupo scout calatra que imagino que sea la red social de nuestro posicionado de uno mejor Daniel jefe perdón jefe perdón es que quería preguntarte si te puedo compartir el link del grupo porque ahí están todas las redes incluidas claro de una compártenos el link dale jefe gracias con mucho gusto gracias a ti sabes que Fran estaba pensando creo que creo que el perfil del grupo mío está privado ah bueno ahora que me doy cuenta ahora que lo recuerdo miremos a ver me imagino que siguen me imagino que si siguen al de scout de colombia cierto creo que si es que yo como yo no manejo esa red social miremos otro si si está ah no si si está privado scout de scout calatrao si ya voy a empezarles a compartir acá está viendo pantalla ahí cierto si señor ahí estamos viendo la pantalla listo muy bien ahora entonces voy a ir acá a otra red social vamos a a ver el intri del grupo 828 está instagram es este listo muy bien vamos a mirar listo vamos entonces a ir dando tips para que ustedes lo vayan organizando en las redes sociales de su grupo inicialmente la imagen de perfil es lo primero que todo el mundo ve en instagram cierto entonces si ustedes ven acá esta fotografía a una persona que no sabe nada del movimiento scout no le está diciendo absolutamente nada entonces lo primero es que si ustedes tienen una representación gráfica del grupo scout o una flor de lis o la imagen del grupo o la insignia del grupo entonces traten de acomodarla en este círculo listo para que se vea bien en fondo blanco no importa el tema es que se vea aquí muy claramente que es un grupo scout listo para que la gente empiece a identificarlo desde la imagen recuerda que la gente en instagram es muy gráfica entonces ellos solamente se quedan con lo primero que ven entonces usted solamente tiene tres segundos para impactarle a la persona que quiere interesarse por su contenido para que lo tenga en cuenta entonces primera recomendación en todas las redes sociales de los grupos scout que estén acá el logo del grupo que es decir puede ser la flor de lis del grupo o puede ser la insignia del grupo ok primera recomendación la segunda en esta partecita que tenemos acá donde dice esto es el nombre de la red social es decir el nombre de usuario pero lo que hay aparte de acá es el nombre es un nombre que se puede utilizar para hacer posicionamiento del del grupo como tal es decir aquí está muy bien construido grupo scout 828 llanaconas listo entonces esto corresponde a lo que hay acá ok en algunas cuentas en diferentes que eso depende del formato que hay ponen acá palabras claves pero eso ya es un tema de estrategia de ventas pero para un grupo scout está súper bien tener el nombre acá y tener el nombre acá igual ahora en la parte de aquí esta se llama la biografía esta parte de la biografía es importante que la tengan en cuenta porque usted aquí tiene 120 caracteres si mal no recuerdo para que usted le informe a la persona que está leyendo su perfil que es usted y para qué es listo como esto es estrategia para informar a los grupos a las personas que hacen parte del grupo scout entonces lo más importante es listo aquí vemos que hay una frase de batalla que es te invitamos a vivir una gran aventura cierto muy recomendable que esta partecita tenga emoticones porque los emoticones hacen que los escritos o los párrafos tengan un poco más de alegría sean más llamativos entonces escoja uno o dos emoticones que los utilice usted para tratarlo de manejar acá en la biografía eso hace más alegre el texto está claramente informando que es las reuniones son los sábados de 2 y 30 a 5 y 30 cierto eso es una información de valor para el padre de familia que quizás le llegó la información que quiera meter a sus hijos scout sus hijos al grupo scout y le está diciendo que está en el parque colseguro de cali esta biografía como tal está muy bien construida pero le faltan dos cosas todas esas dos estas cosas que les voy a decir son son algo que debe tener todas las redes sociales que estén enganchadas a la asociación scout de colombia y son las etiquetas aquí debería estar etiquetado el arroba vallescouts que es la región valle y el arroba scout de colombia qué efecto trae eso en temas de configuración de redes primero que nos pone nos pone en el en el en el radar el grupo scout y segundo obviamente la región y segundo que estas estas personas que hacen parte de nuestro grupo es un grupo que es oficial dentro de la organización entonces vamos a utilizar este espacio la biografía para que todos los grupos que están debidamente inscritos a la organización nos etiqueten para nosotros hacerle seguimiento cada vez más y apoyarlos cada vez más a través de las comisiones de las regiones en su en su en su operación en las redes sociales nosotros de manera constante vamos a tratar de estarle dando retroalimentación en cursos nuevas tendencias nuevas cosas que puedan hacer hacer ustedes en los grupos scout pero aquí me parece muy importante que ustedes lo tengan en cuenta siempre las etiquetas listo las etiquetas de la región y de la y de la nación segundo bueno vamos para el tercero esta es la parte de las historias destacadas cierto me parece muy chévere que ustedes hagan esto también porque las historias destacadas permiten a la gente fijarle ciertas ciertas experiencias aquí pues ellos están fijando perdón aquí ellos están fijando unos retos cierto reto cuatro retos cinco retos tres pero eso eso son cosas que la gente del grupo va a entender cierto el tema de los cumpleaños me parece súper chévere el reto el reto de JJ me parece súper chévere pues tener como en cuenta este tema de los eventos de los eventos regionales y de los eventos nacionales y de los eventos mundiales porque JJ es un evento mundial que en el que ellos estén participando y hacerle un registro gráfico a eso me parece súper interesante que esta buena práctica se haga en en las en las redes sociales de los grupos scout estas imágenes que me parece que esta es una muy bonita imagen aquí pues no estamos viendo el rostro de manera específica estamos viendo una foto de un grupo scout con sus bandivines con sus bordones no sé si es que hay que tener unos palos de escoba no sé pero me parece que es chévere una fotito así me parece muy bacana así esto puede ser aunque sea una foto posada cierto es una foto que dice que hay unión que hay hay grupo que hay trabajo en equipo de hecho el grupo el grupo scout 828 no es un grupo pequeño es uno de los grupos grandes entonces me parece chévere mostrarlo de esa manera y eso también genera digamos que una confiabilidad en la información y que hay un grupo de adultos que está detrás de todo este trabajo cierto entonces me parece chévere aquí aquí por ejemplo esta foto si ya le va la palabra la jefe Alba tiene la mano levantada que es la del grupo que estás mostrando qué pena no lo estaba viendo aquí adelante Alba hola jefe no pues quería comentarte lo que estabas hablando de lo que uno muestra ahí porque es que una vez le dije a un amigo que mirara la red social de Valle Scout incluso la de mi grupo entonces pero él no hace o sea no tiene nada que ver con los Scouts entonces me decía yo veo que ustedes ponen mucha comunicación como interna de cosas que ustedes saben pero una persona digamos ajena al movimiento al ver eso no sabe de qué está viendo no sabe de qué le están hablando porque no entonces entonces me dijo deberían de poner como más cosas como para que uno entendiera uno que no es Scout qué son ustedes qué ofrecen ustedes qué qué cosas ofrecen a los chicos a los papás esas cosas eso me dijo es un amigo que tengo en el publicista ok Albita es muy claro es muy claro eso que está diciendo él pero entonces teniendo como una estrategia como de posicionamiento de la marca como tal cierto por eso es bueno que aquí tenga las etiquetas las etiquetas de la región y de la de la asociación Scout de Colombia porque en esas dos redes sociales si debe haber una información muy clara de lo que somos y de lo que somos y el alcance que nosotros tenemos nosotros lo que hacemos a través del grupo Scout es precisamente registrar la experiencia cierto y el registrar la experiencia quiere decir que nosotros los ojo que el público el público de la red social del grupo Scout es el grupo interno el grupo el público interno cierto y que a medida que ese grupo se va dando cuenta o sea que ese grupo interno va interactuando con la con la con las publicaciones entonces digamos que la red social se va dando a conocer un poquito más pero entonces qué pasa inicialmente cuando la gente llega por nueva a una red social y que no entiende mucho cuando ve una etiqueta acá en la biografía entonces las personas que realmente necesitan tener más información empiezan a hacer como un seguimiento de lo que nosotros estamos haciendo venga venga pero es que el grupo 828 es de la región del Valle Scout ah bueno es que venga en la región del Valle Scout hay esto y hay esto y hay una allá sí debe haber una información muy bien muy clara una información que vaya de manera muy informativa de los eventos regionales que también se generan los cursos y entonces la persona venga entonces como así es que Valle Scout es Scout de Colombia ah bueno entonces vamos para Scout de Colombia entonces allí empezamos a finalizar el tema del mensaje de lo que nosotros queremos darle darle al de entender a las personas en temas de organización la estrategia la estrategia va es un general y un camino a la persona que realmente quiere llevar la información y que quiere tener en cuenta cuál es la información que nosotros tenemos y por qué somos relevantes para ese muchacho o esa muchacha que quiera ser parte del Unito Scout a través de ese padre de familia que saben de la información cierto es como tratar de generarle a él un camino de información y por ese camino es que nosotros estamos haciendo un filtro porque las personas que quieren realmente saber qué es el movimiento Scout entonces se ponen en la tarea investigativa y eso que nos garantiza de que digamos que háblémoslo en términos comerciales que el embudo de venta de nosotros por decirlo así que esas personas nos vayan llegando ya son personas que están interesadas y que ya han tenido un camino de información al llegar al camino final y decirle venga que nosotros como somos asociaciones de scouts de Colombia entonces nosotros tenemos presencia en el valle en estos grupos de scouts y el grupo 828 es el grupo que te queda más cerca donde tú vives por ejemplo nosotros en este momento a través de las redes sociales de Instagram de la asociación alrededor de unas 15 personas nos comentan en la semana quiero tener más información entonces nosotros lo que estamos haciendo es que le preguntamos de qué región es y a partir de esa respuesta nosotros lo direccionamos a las redes sociales de las regiones para que allá le den la información mucho más clara de cuál es el grupo de scouts que le queda más cerca ¿cierto? hay personas por ejemplo ayer estuve contestándole un chat a una francesa que va a estar un año aquí en Colombia y que queda de ser parte del movimiento scout en Bogotá entonces en Bogotá pues habrá un grupo de scout cerca donde ella puede aportar porque ella es un dirigente que ha estado trabajando con niños entonces eso me parece muy importante que lo tengamos en cuenta entonces ese es como el camino por eso en esta partecita lo que más nos interesa a nosotros es que ustedes puedan informarle a su público interno que su objetivo sea informarle a su público interno la persona que quiere saber algo más del movimiento scout o te pregunta a ti directamente y tú le das una información a través de los mensajes o te escribe al whatsapp porque hay muchas personas que de manera mucho más clara te escribe al whatsapp y luego pues ya los direccionas a un ente mayor como la región o a un ente como es la nación entonces esa es como la idea de lo que nosotros creamos en los grupos de scout que más veo acá vamos a mirar otra red social te felicito solamente la recomendación sería poner las etiquetas del valle y de las asociaciones de colombia vamos a mirar el grupo 22 vale jefe gracias muchísima gusto vamos a mirar el grupo 22 vamos a mirar acá el grupo 22 ok ahí todos están viendo cierto grupo 22 guatas del serirá todos estamos viendo esa red social cierto si jefe listo muy bien perfecto quien es el jefe de esta red social buenas noches jefe mi nombre es Diego Luna está a cargo del jefe de tu jefe de grupo y jefe de jefe de tropa el jefe David ok aquí se publica aquí solamente se publica cosas de la tropa ok no se publica esto de todo el grupo invitaciones actividades de manada tropa ok actividades grupales campamentos ok por ejemplo mira este logo como se ve acá no acá no sé si en sus celulares pero a mí me parece que este logo se ve súper chévere acá y es que es absolutamente identificable un grupo scout 22 pues para las personas que somos conocedoras del movimiento scout y que estamos ya fidelizados con la marca pues vamos a entender que esto es un grupo scout en la parte de arriba pues nos está diciendo el usuario y obviamente acá guatas del serirá la única recomendación es que le pongan grupo scout 22 porque este nombre a veces es el que aparece primero en los buscadores cuando usted pone acá grupo scout entonces le aparece la chorrera de grupos scout que hay con redes sociales y este es el primer nombre que acá en la configuración del nombre de usuario este es el nombre de usuario de la red social pero este es el nombre de la cuenta entonces acá pongan el grupo scout que sería muy bueno acá en la parte de abajo que ya lo maneja la misma recomendación de la red social anterior póngale por favor emoticones que se haga el texto mucho más agradable a la lectura y háganle las etiquetas ustedes son de donde jefe de la región santander ok somos de la región santander entonces arroba santander scout que es la red social de instagram y pues acá scout de turombo recomendación pues manejar un poco más de historias yo manejaría una historia destacada por cada una de las ramas que sería chévere manejarlo de esa manera pero pues todo lo que ustedes hagan acá para mantener recuerden que esta partecita es bastante importante porque la gente que quiere saber más del grupo scout pues aquí se va a meter entonces mantengan estas bien nombraditas bacano crear unos emoticones acá habían chéveres bajo la creación de la marca con estos colorcitos y poder crear más historias destacadas y que obviamente pues las historias destacadas pues se vaya se le hagan una correcta administración las imágenes que veo acá pues son imágenes que normalmente estamos montando por ejemplo me gusta mucho esta imagen cierto es la posición del adulto frente a los lobatos ok los lobatos no están posando para la foto claramente todos están mirando hacia otras partes hay hombres y mujeres que están muy bien uniformaditos y hay la presencia del adulto como tal ¿qué le falta a esta foto? los logos inicialmente los logos porque como en este momento estamos en temas de posicionamiento de marca a través de todas las redes sociales entonces los loquitos acá se verían muy bien muy vacancitos con el objeto de que esto nos vaya generando nosotros más posicionamiento ¿alguien va a hablar? que escuché por ahí jefe perdón cuando tú dices los logos debe de ir el logo de Scout de Colombia y el logo del grupo en todas las fotos o solo el de Scout de Colombia pues inicialmente pues sería manejar los tres logos el de la región el de Scout de Colombia y el de grupo ¿cuál sería la prioridad ahí? pues Scout de Colombia después la de la región y por el último el logo del grupo ¿ok? entonces siempre en todas las fotos sí ese sería como el ideal el ideal como les digo eso eso es una estrategia que estamos manejando ahorita por dos años porque pues cuando una marca está posicionada como lo que le pasa a Coca-Cola lo que le pasa a Apple que la gente ve la manzana ya piensan en Apple eso es lo que nosotros tenemos que lograr que la gente a través de de nuestro emblema por ejemplo la flor de Liz es que más adelante estaremos hablando en temas de de cómo manejar el emblema cómo manejar el logotipo que es Scout de Colombia todo eso lo vamos a manejar a través del manual de marca la actualización del manual de marca que se ha hecho entonces eso me parece chévere me parece que eso es un fit súper bacano hay unas estrategias para manejar el fit ¿cierto? no sé si de pronto han visto algunas algunos fits de de la asociación Scout de Colombia nosotros lo manejamos como si fuera un rompecabezas eso también es chévere manejarlo pero pues no les digo eso requiere un trabajo operativo alguien un diseñador gráfico que esté conveniente de hacer eso poder tener la técnica la publicación y para que le vaya quedando absolutamente claro cómo es el rompecabezas que usted va a estar armando porque esta parte del fit la ve la gente cuando la gente se mete al perfil es decir cuando la gente se mete aquí desde la red social ve la posibilidad de ver el fit ¿ok? normalmente la gente cuando están la metido en la red social en Instagram como tal ve la publicación como tal o le aparece en el muro ¿cuál es el muro en Instagram? donde está la casita a través de su celular o a través de del dispositivo de computador que usted tenga dispositivo de escritorio entonces usted aquí lo que está viendo es un muro ¿ok? un muro de noticias cuando usted está metido en el perfil entonces usted se mete en el perfil y en este perfil pues está viendo ¿cierto? usted ve todo todo lo que tiene que ver con el con el fit de Instagram es decir con el fit de la de la publicación como tal ¿cierto? en el fit 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 en el fit de la publicación de la red social como tal entonces usted está viendo acá un fit que debe ser debidamente pues bien organizadito normalmente nosotros ahorita pues estamos en pos de empezar una campaña salvo el peligro y ustedes van a darse cuenta que cada una de esas publicaciones allí va a tener un ejercicio de y formando como un rompecabezas bueno quería hacer como este ejercicio con ustedes me disculpan a los que no vamos a revisar en las redes sociales agradezco que los hayan compartido vamos a hablar de Facebook ¿cierto? Facebook la página de Facebook es una página ojo una cosa es el usuario personal que está enlazado a la fanpage y otra cosa es el usuario de Facebook ¿listo? la fanpage o la la página de fans como lo dice lo dice mucha gente entonces me parece importante que tengamos en cuenta y que hagamos la diferenciación porque una cosa es el usuario con el que yo creo la fanpage y otra cosa es el usuario con el que yo manejo la 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 administración de la fanpage y a través de la fanpage te permite digamos que ver otras cosas adicionales la estrategia de Instagram para el grupo Scout es el álbum de fotos y de videos ¿cierto? teniendo un manejo de marca en temas de imágenes y de video y pues digamos que medianamente manejar el tema de la marca es decir los logos la presencia de la red social conectada con las redes de la región y de la asociación eso ya hay un manejo de administración que usted más adelante tenga personas que le puedan ayudar a usted a tener una muy buena producción sería muy bacano ¿cierto? tener buenas fotografías tener buenos videos mostrar lo que los muchachos estén haciendo o sea no mostremos cosas por mostrarlas mostremos realmente cosas que están pasando en el grupo Scout entonces por ejemplo en mi grupo Scout tenemos una persona responsable en cada rama para tomar y hacer el registro gráfico de la actividad como tal no sé si a ustedes ha pasado que las ramas nosotros nos reunimos los sábados en la mañana entonces la manada es una parte la tropa está en otra parte pues estamos todos en el mismo colegio a veces la comunidad se reúne solamente por la tarde o a veces el clan está en actividades regionales entonces no es el sábado sino que es el domingo entonces debe haber una persona responsable en cada rama para hacer el registro gráfico es decir que sepa tomar las fotos por eso es bueno que todas esas personas más adelante hagan el curso de marca el manejo de marca a nivel mundial que les va a permitir entender de manera clara cuáles son las imágenes y los videos que tenemos que que tener para poderlo pasar al administrador de la red social y que a través del administrador de la red social pues pueda publicar en la red complicarlos con una parrilla de contenidos no es la recomendación ¿por qué? porque eso requiere bastante trabajo lo que más recomiendo yo es que tengan activo las historias el fin de semana y que también hagan al menos una publicación que sea como el resumen de todas las actividades que tuvieron en 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 Instagram y que lo hagan a través de un reel es decir que cojan fotos y videos los pongan en uno solo en un video de un minuto treinta y que lo monten al monten al feed como un reel listo eso es como la recomendación ya si usted quiere generar más contenido pues ya es una responsabilidad eso ya siempre teniendo en cuenta manejo de logos y manejo de de buenas buenas fotos y buenos videos ya para la fanpage ese si es un álbum de registro entonces todas las fotos que usted quiera subir allí no es necesario que maneje los logos suba las fotos póngale un nombre al álbum y pues genere alguna algún trampolín genere alguna estrategia de trampolín a ese álbum a través de la red de Instagram si usted tiene la interacción de todos los gentes de su grupo scout allí entonces dígales en póngales el link en la biografía póngales el link de ese álbum de fotografías y vaya y que ellos vean la fotografía y que la interactura hay una fanpage ¿listo? porque la fanpage usted puede crear por ejemplo eventos en los eventos usted puede digamos que de alguna manera pues invitarle a la gente a que haga parte de la actividad económica del grupo o que haga parte del próximo campamento que va a ser el próximo mes o como ustedes quieran simplemente informe y infórmelo con tiempo ¿ok? entonces me gustaría que me compartieran al menos unas dos fanpages que ustedes tengan en el grupo para que miremos y vamos organizando adelante Manuel Ricardo ¿cómo estás? Buenas noches Buenas noches Sí, bueno no, yo solo solo quería hacer un pequeño comentario es que estamos aquí insistiendo en el manejo de la de la de la marca y yo pienso que al exterior la marca principal lo está dando los mismos muchachos y nosotros les exigimos que estén correctamente uniformados y esa es como la primera imagen lo que nosotros estamos buscando en esas fotos lo que sea son chicos que estén portando correctamente el uniforme estén haciendo actividades y demás pero hay una cosa que siempre me ha extrañado y es que la resolución de uniformes no aparece en ninguna parte si uno revisa la página web de la asociación no está si mira las redes sociales no está y entonces en las en los chat que tenemos de jefatura es muy común encontrar personas que dicen alguien tiene la resolución de uniformes y siempre hay alguien que manda la resolución del 2014 y otros días que le caemos encima diciendo que esa ya no está vigente que se mueva con la 16 y que espérese que nosotros se vamos a mandar por algún medio que no sabemos cómo pero entonces mi pregunta es ¿por qué la comisión de comunicaciones no ha colocado la resolución de uniformes que es la que hace que todos los scouts tengamos una misma imagen y que es la que estamos proyectando? porque si no conocemos o sea estamos uniformados de milagro porque si nos guiamos por lo que la tienda vende pues tampoco es cierto entonces independientemente de las imágenes que tomen de los muchachos de la actividad o lo que sea el uniforme para mí me parece que es la primera imagen que se debe tener en cuenta no importa no la pongamos en cualquier red social o los muchachos en el parque del barco muchas gracias gracias Manuel ¿cómo estás? gracias gracias por el aporte es cierto en ese momento no la tenemos colgada en ninguna parte y obviamente que eso en este momento pues está en temas de actualización tenemos un manual que es de presentación y buen orden que lo tenemos por allí pues voy a seguir tu recomendación Manuel y pues vamos a ponerlo público en el Instagram y también vamos a ponerlo en la fanpage perdón en la fanpage y en la página web del grupo de la asociación aunque esa página web en este momento está en proceso de rediseño pero pues la idea es que más adelante pues podamos tener esa información y pues como tú ya bien sabes pues en este momento pues estamos en análisis de mercadeo y de diseño de diseño de modas para la nueva propuesta del informe a nivel organizacional y espero que para ese entonces podamos tener todos los soportes y que a todo el mundo le quede claro cómo es el tema de la uniformidad en todas las regiones pero es absolutamente cierto lo que tú dices vamos a trabajar en ello gracias Manuel adelante Alba no fue para decirte que ahí en el intri estaba también la página de facebook de nosotros la fanpage listo perfecto ya seguida la miramos aquí les estoy mostrando la fanpage de la asociación cierto es una fanpage que es un muro de noticias eso es lo que la fanpage o sea que es decir que todas las piezas estáticas que ustedes tengan dentro de dentro de la red de instagram que informen que vea que la actividad económica que vea que el campamento del grupo que vea que la tropa se va a ir para el evento regional tal que el grupo va a participar en el evento nacional tal que todo lo que a ustedes se les ocurra en temas de información mándenlo para el muro de noticias de la fanpage listo esto para nosotros es un muro de noticias ok para nosotros es un muro de noticias es un muro donde hay información clara concisa en donde manejamos manejamos la marca como la manejamos a través de los emoticones a través de los hashtags cierto no queremos complicarlos a ustedes con ese tema de manejos porque pues como les decía ahora eso requiere un tema de estrategia los hashtags que nosotros ponemos nosotros en las en las publicaciones son son cosas que están debidamente estudiadas como todos lo ven nosotros siempre etiquetamos a todas las regiones acá o sea que a todas las regiones etiquetadas aquí a ellos les llega una notificación de que nosotros hemos hecho esta notificación con el objeto de que ellos hagan el reposteo ok ahí es donde empezamos a encadenar la estrategia ahí es donde empezamos a encadenar la estrategia y entonces quienes siguen estos grupos estas fanpays quienes la siguen pues la gente de los grupos de scout cierto aparte que nos siguen a nosotros pues les llega esta información y se les reafirma desde otro punto de vista entonces me parece bastante importante que lo sigamos haciendo porque esto es un muro de noticias ahora cuando nosotros ponemos acá el álbum de fotos entonces eso queda registrado por acá en las fotos en los álbumes cierto y aquí aparecen las diferentes diferentes álbumes y diferentes experiencias que nosotros vamos dejando registradas entonces la recomendación es que ustedes hagan un álbum de fotos y de videos por cada una de las experiencias que tienen si ustedes quieren un álbum de fotos por cada una de las actividades que tienen cada ocho días pues hágan eso genera buena interacción al público interno al que hay que llegar y cuando usted quiere generar institucionalidad ante alguna institución alguna persona que tenga interés en apoyar al grupo scout con algún tipo de donaciones sean especie o sean dinero obviamente ustedes saben que debe haber un tema de regulación desde la región si es que la región tiene integridad jurídica o a través de la nación si es que no no hay una entidad jurídica dentro de la región entonces todo eso debe estar debidamente regulado cierto y allí es donde ustedes hacen la institucionalidad es decir ustedes generan ese trampolín a la gente que quiere invertir en ustedes y ellos van a ver a través de este buen manejo de la red social pues todo lo que están haciendo ustedes en el grupo todo lo que ustedes pueden aportar a un niño o una niña o un adolescente o un joven o un adulto de este país entonces eso es una buena práctica entonces la recomendación con la fanpage es que ustedes sea un muro de noticias y que aparte de eso pues tengan la posibilidad de hacer el álbum de fotos por cada una de las experiencias que tengan que es el campamento de grupo que fue la actividad de grupo que fue una ceremonia de gran clamor o una que tenemos unos lobos voluntarios en la maná y los vamos a pasar para la tropa o sea lo que hacemos pasos lo que son las los entregas de banderines el banderín de honor o sea todas esas experiencias son las que muestran que nosotros tenemos un movimiento grande fuerte entonces es la invitación a que ustedes lo hagan a través de la fanpage la estrategia que nosotros vamos a generar a través de las redes sociales de la asociación es que todo este tema de la fanpage la vamos a direccionar específicamente para los adultos de la organización aquí aparece información relevante para los adultos de la organización pero a través de instagram vamos a centralizar el contenido para los jóvenes para los padres de familia y para los jóvenes de la comunidad de las sociedades y de los clanes cierto ese es el contenido que va a haber allí esa es la estrategia y eso es lo que nosotros creemos en la Comisión Nacional de Comunicaciones porque estas redes sociales son para los jóvenes sobre todo instagram más adelante si queremos manejar tiktok ahorita es una red social que venga mucho tiempo en temas de producción audiovisual entonces por eso tenemos que generar un equipo de trabajo que esté constantemente pensando en hacer crear cosas porque tiktok a pesar de que es una red ya grande una red que ya todo el mundo tiene aquí en la cabeza esa es una red social que te permite a ti generar contenido pero es el contenido de valor el contenido de promover esa organización y hacer con tiktoks con los bailes tendencia eso ya no nos sirve cierto entonces por eso hay que generar un equipo de trabajo que esté constantemente creando nuevas formas de promover el movimiento scout a través de ellos entonces por eso las redes sociales los grupos de scout que tienen tiktok no sé cómo lo están haciendo me parece que es una red bastante camilluda de hacerlo entonces por eso a nivel nacional todavía no lo estamos haciendo como debería de ser entonces es eso hasta acá quiero saber si hay preguntas vamos a mirar entonces las redes los fanpays de algunas páginas de ustedes para que vamos ya como que finalizando Lu y Mónica me dicen más o menos cuántos llamos ya de charla esta es la comisión nacional scout gracias por compartir vamos a mirar de pronto por lo que comentaba ahorita el jefe Manuel creo que que se llama exista el pues que las ha compartido la gente con la comisión nacional scout en el cual siempre pues hasta ahora yo como tiene actualizada toda la información reglamentos documentos no sé si para las demás ramas existen pues yo pertenezco a la rama scout para que de pronto pues ahí yo lo compartí en el chat para que ahí pueda conocer la información que le está afrontando puntualmente por el reglamento claro claro allí está el reglamento de presentación y bueno las políticas y reglamentos y gracias muchas gracias una hora y media listo aparte de la media hora del inicio de la reunión o sea vamos dos horas perfecto muchísimas gracias bueno entonces vamos a mirar acá vamos a mirar acá fanpage no sé si algo alguno tenga alguna pregunta mientras voy aquí organizando el tema de la fanpage alguna pregunta alguna interacción hola nuestra directora natalia adelante hola justo dentro de esto no compito venía a ver cómo ibas por el sitio íbamos a cerrar ya solo hizo perdón sí no sé aquí mis compañeros yo creo que están muy contentos conmigo porque pues hasta ahora vamos bien bueno pero vamos a mirar una fanpage o dos fanpages para terminar y entonces en 15 minutos terminamos un momento de humor es que el jefe es paisa entonces eso con la charla engatusa a todos bueno engatusa por un segundo los deja ahí los engancha también es paisa ¿no? y habla hay pero no cosas paisa demasiada información yo lo sé entonces eso es súper rápido muchas cosas al mismo tiempo entonces los tiene ahí todos confundidos no en el whatsapp por tres porque no lo entiendes yo pongo a franklin cuando me vean los podcasts por tres toma y toma puntes venga házeme la mano a los que quedaron confundidos con la información de hoy porque ahí sí me deja un poco triste pero no importa eso nos genera más trabajo más adelante si te dejo la asistencia en el chat listo muchísimas gracias ahí está la asistencia muchachos por favor llénenla recuerden que la asistencia es importante para nosotros poder generar el certificado de la participación de esta charla entonces los invito a que vayan llenando el formato en este momento muchas gracias jefa Alba donde está su link que no lo encontró aquí en el chat te lo vuelven bien una sugerencia igual hacer los cursos que se encuentran en la UOMS tiene que ver con ah bueno ya fue mal lo que se dice en las redes sociales los mensajes eso también lo está que saca mayor va a ser la salida gracias 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 la asociación es para los muchachos y entre mejor preparados estemos todos los adultos mayor va a ser la calidad de programa y más tranquilos vamos a estar cada fin de semana así que gracias Doris por tus comentarios señora directora creo que ya están los que quedan recordarles a todos por favor el diligenciamiento en el chat está el link de la asistencia por si de pronto no alcanzaron a ser en sus salas señora directora listo compis y eso era una cosita quisiera pues como agradecer Angélica por su trabajo agradecer también a Franklin agradecer a Rafa y agradecer aquí también al profesor Luis Hernán Ochoa que nos ha acompañado hoy buenos comentarios ahí lo que hemos podido escuchar de la charla agradecerte mucho por disponer también de tu tiempo para ayudarnos en la formación de todos estos adultos con una charla tan importante desde gestión del riesgo entonces pues bueno agradecerles nos vemos el próximo mes el último miércoles de cada mes ya les estaremos indicando cuáles van a ser las charlas han habido algunas que nos han pedido por favor repetir entonces pues bueno vamos a identificar como cuáles de esas podrían ser igual estamos revisando en las sugerencias que ustedes hacen en las asistencias qué temas son de interés para poder involucrarlos para las próximas charlas entonces pues bueno no siendo más agradecerles por su tiempo por su disposición recuerden diligenciar el formulario de asistencia para que puedan llegar de manera posterior los certificados a su correo recuerden que todos sus certificados contribuyen a esos procesos de los que ya tienen en camino su plan de desarrollo personal porque son herramientas pues que estamos compartiendo vamos a recoger con nuestros comisionados las presentaciones que hicieron también pero hay una sugerencia de subir las charlas a Universidad de Scout vamos a revisar con el equipo de Universidad de Scout a ver qué posibilidad hay de que de que podamos cargarla porque pues también sería un contenido importante eso fue una sugerencia aquí de Ramón que es muy colaborador con ideas entonces pues bueno vamos a revisar con el equipo de formación virtual ya viene avanzando en nuestro primer módulo que va a ser el módulo de inducción general entonces bueno vamos a revisar como qué posibilidad hay de cargarlo entonces pues bueno les agradezco enormemente y pues listo con agradecerte también a ti en cabeza de tu equipo por liderar este espacio común entre la dirección de adultos y desarrollo institucional bueno dado que nuestro director nacional de programa de jóvenes no se encuentra pero sabemos que él nos invita a todos a que no se les olvide que en el mes de octubre tenemos el JJT para que todas sus regiones y sus grupos escados se involucren participen y hagan también de la experiencia del JJT una parte incluyente dentro de sus propuestas de programa scout y para aquellos que estén aquí presentes que hagan parte de los equipos regionales o que estén interesados en apoyar a las regiones desde algunos de sus frentes de trabajo les recordamos que también está la circular y mañana sale la ayuda de el INDABA nacional de equipos regionales que va a ser del 4 al 6 de en noviembre de 2023 entonces ahí nuestro señor presidente va a cerrar la sesión Dios los bendiga y bueno señor presidente gracias pues yo tenía una sugerencia no pensaba cerrar la sesión para decirles a todos los presentes pero es interesante directora Natalia incluye el tema de gobernanza para consejos regionales hay muchos consejos regionales y de grupos que no tienen claro qué deben hacer y a veces confunden las funciones de gobernanza con las de jefatura y cosas de ese estilo que sería bueno organizar una charla pues jefe si usted quiere apuntes a la de octubre queda contratado la charla de gobernanza para octubre nos complace informarles que en octubre vamos a tener charla de gobernanza acompañados con nuestro consejo escaso nacional podríamos revisar de pronto ofrece la posibilidad de hacer una sola charla o si tenemos varios consejeros que nos puedan apoyar en consejos de grupo consejos regionales y pues poder tener dos charlas paralelas también sería muy interesante ya lo coordinamos ya que Alejandro también levantó la mano entonces ahí está nuestro consejo escaso nacional exacto siempre listo gracias también involucrado Franklin ya sabemos gobernanza de octubre gracias entonces vayamos a organizar bueno una feliz noche Dios los bendiga y que siga recorriendo el espíritu escaso sus corazones hasta luego y noche para todos hasta luego feliz noche hasta luego muchas gracias gracias chao 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 compito creo que ya puedes para la grabación tranquilo como que yo soy intenso porque